Música El duelo de tu sol lleva al doñón Si la piada del dolor de los verdes Y al retrujar tu fuerza por mi luz Si arrima el corazón que sufre el mar Estar sin y vivir como ni no Lleron sus vestidos percados Vistieron al final muerta que trajo Lejos purerá de convicción Hoy es noche de fantasía Y puedo confesar de la verdad Copacol, pena a pena, tango a tango Embalado en la locura del alcohol Y la verdura un patoñón ¿Para qué lograrla tanto? No fue que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto En la gota de tu llanto Lleva a dormir Tu canto es el amor que no se dio Cielo que soñamos una vez Y el fraternal amigo que se hundió Sin llanto en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Esos no sin hongas sin razón Trado de licor que obliga a recordar Si el alma está en los años Lleva a dormir Bando a dormir Hoy es noche de fantasía Puedo confesar de la verdad Copacol, copacol, pena a pena, tango a tango Embalado en la locura del alcohol Y la verdura un patoñón Y la verdura un patoñón ¿Para qué lograrla tanto? Dice, da de un río el corazón Y ella vuelve noche a noche con un canto En las flotas de tu llanto Hay lleno al moño Vamos a renovar los aplausos Para Víctor Dufur Hermosos nostalgios Para nuestro público Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video